1.400 dólares serán para alguno de estos jóvenes que están acá. Son los que me han acompañado durante todo el año y el señor 28 años. 27 años y este toda la vida. Aquí quiero ver ustedes que están conmigo a diario, si es que conocen mi ángulo, no mi ángulo nada más, mi ángulo. Y entonces, ven, si es que los engaño, ya, ya. 1.400 dólares entrega leche gloria, la leche más famosa en todo el Perú. Chicho, escoge uno. Este. Escoge uno. El cinco. Escoge uno. No, no, tú no. Ustedes dos van por un solo. Tú por uno solo, tú por uno solo, tú por uno solo y yo por uno solo. Si ellas ganan, van a medias los dos. ¿Ok? Ya. Dos, cuatro y tres. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Dos y tres. El dos. El dos. Ay, ay, ay. ¿Qué miras? Yo también, pues, hermano, yo puedo atravesar mi vista, puedo ver quién es el ganador acá. ¿Quién es el ganador? Yo. Empataron los dos, empataron. Bueno, sí, ¿cambiamos, pues? No, todavía no. ¿Cambia? No, todavía no, porque... No voy a dar, a ustedes no le voy a dar ni medio, tanto hay. No, 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 no. ¿No hay oferta? Nada de cuánto hay. ¿No hay, cambios, compadre? No, no, todavía no, puesta. Tú, negrito. Frío. No, todavía no. Todavía no. Todavía. Todavía. Todavía no. Tú. Todavía. ¿Y o qué? Yo cambio a gusto. Así, así a gusto, caray. ¿Y tú? ¿No quieres? Ya. ¿Cambias? Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Te voy a seguir. ¿Por qué has cambiado? Cuento hasta tres. No te arrepientes. No. Cambio. Ya, 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 ya. ¿Cambiamos? No. ¿Cambiamos? No. ¿Cambiamos? Ya. Este, este negro. Una caja grande, leche de gloria. Quédate acá, mamá. Quédate, no te vayas. Quédate acá. Tú. No tienes. Abre, la garra. La garra. No tiene nada. Ahí. Ya está, todos muertos. Cambiamos. Ahí primero. Cambiamos. A tu padre que... Te conozco, mamá. A ver. A ver. No tiene nada. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Cambia. Cambia. Bueno, vamos a ver qué cosa tiene. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces así? ¿Qué haces así? ¿Qué haces así? ¿Para qué me digas? A ver. Ya. Agarra, agarra. Tengo unas cuerdas. Cállense, cállense, cállense. Ay. ¿Qué es la vida? La gente va a creer que es trampa, ¿no? No. ¡Mil cuatrocientos dólares! ¡Mil cuatrocientos dólares! ¿Me permites decir una cosa? ¿Tú y en la plata? Mira. Leche gloria. Ya. No sé, yo he pensado... O sea, esto lo pensé hace años. Algún día, por lo que hace que mi papá no decía... Y bueno, me digo, pasaron los años y me ha tocado el momento. Entonces, yo he pensado una cosa. Si me llega esa suerte, yo quiero compartirla de la siguiente manera. A ver. No quiero ganar yo solo. Quiero darle, por ejemplo, cien dólares para Tribelín. Ya. ¡Aplausos! Quiero darle cien dólares a Violi. Cien dólares a la gringa Inga. ¿Cuánto me quedaría? ¡Ay, ay, ay! ¡Mil doscientos! Me quedan mil cien dólares. Mil cien dólares. A ver. Este señor te ha acompañado toda tu vida. Este señor te ha acompañado toda tu vida en la televisión. Ha sufrido mucho por la enfermedad que tuvo y que gracias a Dios no lo vuelve a ver nunca más. Y creo que se merece más que este homenaje. Esos mil cien quiero repartirlos la mitad para mí y la mitad para él. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!